Música ¿Qué nombre es? Marta Liliana Ardila Bueno, Marta Liliana Ardila es nuestra invitada y estamos aquí en una parte del proceso Bueno, ya hemos sacado varias notas y justamente era uno de los propósitos de venir a conocer muchas cosas de charada para llevarle a los televidentes de Mañaniendo Tal vez yo haya venido, pero cada rato hay que recordar ¿Cierto? ¿Cómo le va? Bien, muchas gracias Felices de que estén acá con nosotros acompañándonos en este día Bueno, me siento como en casa Imagínense que esta chica estudiosa del Instituto Comunista Me alegra topámela otra vez Sí, claro, ya unos tres añitos después Sí, señora Bueno, mire, estamos aquí en una parte del proceso ¿Cómo se llama esta máquina? Bueno, esta es la rueca de pedal Entonces, pues antes de este Primero es la técnica precolombina que es el uso ¿Con el...? Exactamente Ese es el uso Después sigue esta que es la rueca de pedal Y después sigue esa que es la rueca eléctrica que ya funciona con motor Bueno, aquí hay tecnología y allá también hay tecnología Sí, cada una tiene su... Exactamente, son de épocas totalmente diferentes La rueca eléctrica nos ha facilitado de cierta forma más el trabajo pero aún así una hilandera demora 18 horas para hacer una sola libra de hilo Entonces, pues... Bueno, aquí nos están pasando Este es el uso Este es el uso Entonces, esta es la técnica precolombina Es la primera que se utilizaba Después vino la rueca de pedal Y después vino la rueca eléctrica Sí, claro Esta técnica es... Realmente es... Es un poquito complicada Y no cualquiera Y no cualquiera lo hace Realmente no cualquiera lo hace Sí Pero pues ya lo que es... Bueno El hilado acá Y usted pasó, bueno, de esta... Usted no entró a esta generación Y pasó fue a la de pedal A la de pedal Le imagino la fuerza que tiene usted en las piernas Bueno, sí, se va desarrollando con el tiempo Claro Bueno, enséñenos cómo se hace Vamos a ver Señoras y señores Vamos a presentar a nuestra invitada Moviendo la rueca A ver Cómo mueve la rueca Vamos moviendo la rueca ¡Gracias! 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 ¡Gracias!